No te puede ser malo, sé que voy a ver la luz No existen los días malos, aprendí a cargar mi cruz Yo sé que vendrán tiempos buenos, ay yo lo creo, a Dios le creo Y yo sé que vendrán tiempos buenos, ay yo lo creo, a Dios le creo Por el que me vio a mí abajo, le va a tocar verme arriba Nunca cogí el atajo, camino a ser que camina Porque allá arriba hay un Dios, que por mí su hijo dio Aquel que resucitó, fue el que los rangos me dio Donde quiera que vaya, sé que no estoy solo en esta batalla Así que yo no tiro la toalla, porque estoy seguro que Dios nunca falla Y yo sé que vendrán tiempos buenos, ay yo lo creo, a Dios le creo Y yo sé que vendrán tiempos buenos, ay yo lo creo, a Dios le creo Oh, 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 a Dios le creo, aunque en una mala situación me veo Sé que mi batalla solo no la peleo, porque del día arriba viene mi vaqueo Sé que en la posición que me ven, hay muchos que en la visión no creen Pero cuando la meta se dé, la gloria es de Dios, a mí no me la dé No, porque mis planes a Dios se los entregué Pa' que haga con ellos lo que él quiera hacer Es que por mí cuéntalo y si fracasé Y hoy sé que Dios me cubre donde esté Y donde quiera que vaya, sé que no estoy solo en esta batalla Así que yo no tiro la toalla, porque estoy seguro que Dios nunca falla Yo sé que vendrán tiempos buenos, ay yo lo creo, a Dios le creo Y yo sé que vendrán tiempos buenos, ay yo lo creo, a Dios le creo Y hoy sé que vendrán tiemposear Oh, oh Madiel Lara con de vino Madiel Lara Madiel Lara Y barruco Oh, oh, oh Madiel Lara Madiel Lara